¡Ándale, ándale, sí, ya vamos! ¡Hola! ¡Hola! Falta mi negrita, que me salte, todavía lo extraño. ¡Vete, Benji! ¡Hola, Benji! ¡Buenos días, Benji! ¡Albert! ¿A dónde vas? ¡Orejitas! Amigos, aquí andan estos traviesos y toda la mañana se le han pasado ladre y ladre. Ya volvieron a ser los mismos, como que cuando se fueron, le grite Yuli, empezaron... ¡No, no, 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 no! Porque no te quiero andar correteando ahorita. ¡Albert! Porque los primeros días que se fueron, no hacían ningún ruido, no ladraban, no... ¡Ay, qué suena ruido, se oye! ¡Es un carro! ¡Es un carro! Este, le... No ladraban, amigos, se portaban súper bien, no hacían travesuras ni nada, pero ya como que ya se adaptaron, a lo mejor creían que los iba a dar en adopción también. No sé, no sé, se me hace extraño porque... ¡Albert! Se me hace extraño porque no ladraban nada, amigos, y esos perritos de verdad que no creo que estén enfermos. ¡Voy por andrés! ¡Albert! ¡Vete, orejitas! ¡Ay, qué bonitas orejitas! ¡Ah! Creo que ya no empezaron a ladrar porque ahí va el vecino, con esa perrita. Linda ya lo está oliendo. ¡Ya, ya se fue, linda! ¡Ya, ya se fue, linda! La pose, super pose de Camilo, excavador. ¡Viene, Camilo! ¡Ay, qué bonito hablas! ¡Me encanta que hables! ¡Me encanta! ¡Me encanta que hables! ¡Ya, Albert! Les decía que nuestros niños no parecen nada de enfermos, amigos. ¡Ahora sí, muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahora les muestro más y les cuento más! ¡Adiós!